La cuenta atrás para el inicio de la huelga de los trabajadores de trace, empresa encargada de la limpieza viaria y la recogida de basura en la ciudad, ya ha comenzado. En apenas cuatro días, a las 12 menos 5 de la noche de este viernes, se iniciará el paro convocado por los trabajadores. Una huelga, explican desde el Comité de Empresa, que es el último recurso, ya que han insistido, se mantienen abiertos a la negociación sin que hasta el momento la empresa se haya puesto en contacto con ellos, un contacto que siguen esperando. Igualmente, y respecto al ofrecimiento de mediación del Gobierno de la ciudad y las declaraciones del pasado viernes del portavoz del Ejecutivo, asegurando que si ni Comité de Empresa ni Patronal se han puesto en contacto es porque saben que el Gobierno no va a poner más dinero, el representante del Comité de Empresa ha explicado que no son ellos quienes tienen que llamar a la ciudad ni quienes se han cerrado en banda. En lo que se refiere al límite para lograr alcanzar un acuerdo, desde el Comité de Empresa han explicado que están dispuestos a negociar hasta la hora de convocatoria de la huelga, un paro que llegaría con el inicio de las vacaciones de Semana Santa y a apenas unas horas de que las distintas hermandades y cofradías lleven a cabo sus recorridos por las calles de Ceuta. El PSOE considera muy positiva la aprobación por parte de la Secretaría de Estado de Cultura del segundo plan estratégico de cooperación bibliotecaria. Para los socialistas esa es una buena noticia, ya que consideran que el plan es el marco adecuado para la puesta en marcha de las propuestas que presentaron ante el Pleno el pasado mes de septiembre y que tenían como objetivo la dinamización de la Biblioteca Adolfo Suárez. En concreto, señalan los socialistas, este plan estratégico recoge la posibilidad de generar espacios y servicios que faciliten el acogimiento de los ciudadanos y los usuarios en las bibliotecas, así como la necesidad de concienciar a las autoridades sobre el uso de estas infraestructuras como espacios abiertos y libres. Aprovechando la oportunidad que les presta la aprobación de este plan, los socialistas han recordado las actividades propuestas desde su grupo relativas a la sala infantil de la biblioteca, en la que pretenden que de 5 a 8 de la tarde se desarrollen actividades de fomento de la lectura, talleres de manualidades relacionados con los libros y cuentos que se trabajen, uso de material multimedia, ayuda al estudio para favorecer el trabajo en grupo y cooperativo y la creación de material didáctico. El PSOE propone además que estas actividades puedan estar dirigidas por personal del convenio entre el Ministerio de Educación y la Ciudad, para garantizar que los pequeños estén atendidos por personal cualificado, con sobrada experiencia en la dinamización de bibliotecas escolares. MDIC presentó el 29 de enero un proyecto de reglamento nuevo a instancias de la solicitud del Gobierno a los grupos con representación sobre sus aportaciones para sustituir el reglamento de la Asamblea que está actualmente en vigor. El movimiento se opone a dicho reglamento porque considera que pretende regular instituciones fuera de su ámbito, como si Ceuta fuera una comunidad autónoma, algo que queda fuera de los márgenes de la ley actual. De igual modo, se oponen a la libre designación de los cargos de superintendente de la Policía Local y de la de Jefe de Bomberos. MDIC considera que en el presente reglamento se mutilan las herramientas que permiten la fiscalización del Gobierno por parte de los grupos políticos de la oposición y que reducen su capacidad para controlar las actuaciones del Ejecutivo. El movimiento entiende que el reglamento debería abrirse a los ciudadanos y para ello han propuesto fórmulas de participación directa en los plenos. Varias han sido las actuaciones que en las últimas horas ha llevado a cabo la Compañía Fiscal y el Servicio Cinológico de la Guardia Civil. Actuaciones que han concluido con las detenciones de cinco personas por tráfico de drogas y también con la intervención de un total de 89.400 gramos de resina de hachís por un valor de 144.000 euros. Todas las detenciones se realizaron en la estación marítima y los detenidos serán puestos a disposición del juzgado de instrucción de guardia de los de esta ciudad como presuntos autores de un delito contra la salud pública. La resina de hachís intervenida ha sido depositada en el área de sanidad de la delegación del Gobierno. Además, en el marco de estas detenciones también se han intervenido cuatro vehículos que han pasado a disposición judicial. Por otro lado, el Servicio Marítimo de la Benemérita ha interceptado una embarcación tipo patera provisa de un motor fuera borda con matrícula de Ceuta y ocupada por dos personas que navegaba por la Bahía Norte. La patera carecía de todo tipo de identificación y la investigaciones posteriores han determinado que fue sustraída en la playa de Benzú. Los ocupantes fueron detenidos como presuntos autores de un delito de robo y ya se han instruido diligencias para ser entregadas en el juzgado de guardia de Ceuta. La agrupación deportiva Ceuta empató este domingo a cero en el Antonio Barbadillo ante Arcos Club de Fútbol en un encuentro correspondiente a la trigésimo tercera jornada del grupo décimo de tercera división. El partido fue muy táctico y con pocas ocasiones de gol. El empate no deja satisfecho a ninguno de los dos conjuntos. El equipo gaditano, quinto clasificado, solo le ha recortado un punto al San Fernando y la agrupación no ha podido volver a la senda del triunfo. La próxima jornada el conjunto de Cándido Rosado descansará pero sumará los tres puntos ya que es la jornada donde debería enfrentarse al desaparecido Lucena. El resto de la trigésimo tercera jornada del grupo décimo de tercera división ha tenido los siguientes resultados. Club Deportivo Gerena 1, Alcalá 1, Atlético Sanluqueño 3, San Juan 0, Arcos 0, Agrupación Deportiva Ceuta 0, Utrela 0, San Roque 0, Sevilla C 0, Conil Club de Fútbol 0, Castilleja Club de Fútbol 1, Unión Deportiva Los Barrios 2, Écija Balompié 0, Unión Balón Pérez y Calevrijana 1, Guadalcacín 1, Cabecense 1 y Coria Club de Fútbol 4, Unión Deportiva Roteña 1. La clasificación sigue liderada por el Córdoba B con 73 puntos, seguido por el Atlético Sanluqueño en segundo lugar con 63 y el Alcalá en tercer lugar con 60 puntos. En cuarto lugar cerrando los puestos de playoff nos encontramos a San Fernando con 56 puntos. La agrupación deportiva Ceuta es novena con 43 en la zona media de la tabla ya sin opciones de jugar las eliminatorias de ascenso. Música 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 Gracias por ver el video.